TDHA o Trastorno de Déficit de Atención explicado con carpinchos. Tienes problemas para empezar una tarea. Realmente no sabes ni siquiera por dónde empezar o cómo vas a terminar o desarrollar dicha tarea. De repente tienes sobrecargas de energía. Tienes toda la energía del mundo y quieres hacer todas tus tareas y terminarlas en un minuto. Sin embargo, este tipo de sobrecargas duran muy poco tiempo. Descuidos también puedes tener por la falta de atención. Estos pueden ser de algo muy simple como que se te olvide ponerle aceite al sartén antes de empezar a cocinar hasta que se te olvide la cartera y te des cuenta justo cuando estás por pagar el autobús. Y finalmente problemas para manejar tus emociones. ¿Todo te molesta mucho o todo te pone muy feliz o muy triste? Suscríbete para más carpinchos.